Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece, el anime desde el principio con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy tenemos el arco que es el más polémico, el menos favorito por la gente, el más que se dice que es de relleno, aún no siendo de relleno, que es el arco de Skypiea. Este arco creo que contiene algunas de las cosas más memorables de la obra, que se han visto más en el presente. O sea, cuando tú lo betices, pues bueno, pues sí. Pero creo que tiene cosas muy interesantes. Se hace especialmente largo, también te digo, es un arco denso como el solo con algunos capítulos un poco. ¿Qué cosas que tenemos que podemos destacar? Bueno, vemos al señor este que se enfrenta a Luffy, que no me acuerdo el nombre, al señor de este de los rayos, que obviamente parece muy fuerte y tal, pero es que Luffy es de goma. Entonces, pues bueno, sabemos rápidamente qué va a pasar, porque al final lo acabará derrotando. Tenemos una isla muy interesante en la que viven los dioses, que ya se nos muestran un poco a... No lo asientan las bases, que lo veremos luego en el futuro, en el futuro futuro de la obra. Veremos en plan, ah, amigo, esto no parecía útil, pero ahora es una mickey herramienta que utilizaremos más adelante. Lo cual es muy interesante. Vemos unas... Hay un par de momentos muy destacables de los que quiero hablar de la obra, de este arco. Uno de ellos es la fiesta que tiene, en la que se ve claramente la silueta de Luffy, que claramente ya anticipa algo que va a pasar más adelante. Os hablo del manga. Va a pasar algo tocho con eso. Y está ahí claro, y ahí es como, qué cabrito da, cómo me la metiste doblada, qué zorro. Bueno, vemos también algo muy interesante de cara al futuro, y es que el arco, el barco, el Goymerry, tras subir a Skypie, ha estado un poco hecho mierda, vamos a trabajar. Y vemos cómo hay, por la noche, hay algo que lo repara. Y es como que... ¿Qué es eso? Y eso es una cosa que tendrá mucha importancia en la siguiente temporada, en la siguiente saga, en la saga de Water 7. Y me parece que es muy bonito verlo ahí, porque luego te va a golpear en el corazón de una forma... ¡De una forma que te va a destrozar! Pero bueno, aún así comprendo por qué este arco no es el más favorito de los fans, porque a la gente no le suele gustar tanto. A mí, personalmente, ni Pichin ni Pichan no es un arco que tampoco deteste, pero tampoco es de mis favoritos. Yo creo que está a la media. Lo malo, que le pesan los capítulos mucho. Creo que tiene tela de capítulos para lo que realmente podemos contar. Pero bueno, ya está. Si alguien se lo quiere repasar, yo os recomiendo el capítulo que sacaron especial, que es como una ova en la que se resume el arco, más o menos. Por ahí lo vamos apañando bien. Y tiramos para adelante. Yo creo que es lo mejor. ¿Dónde clasificaría yo este arco? Bueno, vamos a ver. Eso es una cosa que... A ver, ¿dónde pondría yo este arco? Yo pondría el arco de Skypiea. Me parece un arco normalito, ¿eh? Por encima del Longtown. Skypiea me gusta. ¿Pondría Skypiea por encima de... No, es que en realidad está más guapo que Jaya. Lo pondría por aquí, ¿eh? Skypiea y después Jaya. Creo que Jaya es un poquito peor que Skypiea, porque ya te digo, es como preparar lo que se viene. Pero bueno, yo lo dejaría así, más o menos. Ya está. ¿Que estáis de acuerdo conmigo? Si no creéis que tengo el gusto en el ojete, hago mal en hacer estas cosas, de verlo más picadito. Me lo podéis comentar abajo en los comentarios. Yo os leo, os contesto, os debato. Y ya está. Hoy me he propuesto grabar todos los vídeos que tengo que grabar. O sea, que estos vídeos mejor yo los iré soltando día a día, pero yo estos vídeos quiero ya tenerlos preparados para cuando me acabe por donde voy. Y poder grabarlo bien. Así que bueno, ya está. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Algún día más comentadme los vídeos, puntuadlos y demás. Os quiero mucho, muchas gracias. Y gracias por acompañarme en esta aventura que está siendo One Piece, que para mí se está convirtiendo en una serie más importante de lo que ya era antes. Porque si es verdad, voy a comentar una cosita ya antes de terminar el vídeo. Es verdad que tengo una sensación rara viendo el anime. Y es que con el manga me gustaba. Me gustaba mucho One Piece. Me flipa One Piece. Pero con el anime estoy sintiendo cosas que no sentía con el manga. Me estoy sintiendo más lleno con algunas cosas. Y me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo que algunos momentos que ya sé que va a pasar, esos momentos aún así me lleguen a la patata. Creo que está muy guay. Y ya está. Eso es lo que quería comentar. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Cuéntamelo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y chao, chao, pescaos. Comentad, ya sabéis. Comentad, comentad. Dadle a me gusta. Os quiero. Chao.